Y ahora que tal chicos, hoy vamos a hacer un nuevo video, yo soy Sky y el día de hoy ha salido el mapa oficial de Valorant O al menos no el mapa, pero si al menos la... ¿Cómo se podría decir? Imágenes referenciales al nuevo mapa Están buenísimas, así que quiero checarlas con ustedes porque no las he analizado, no sé qué es, así que vamos a verlas La primera imagen está super mega interesante y si me volteo para este lado es que estoy viendo la pantalla Entonces, como podemos ver estamos viendo que se llama Visita Breeze, Breeze es el nombre del mapa de este juego Así que como estamos viendo es un castillo relativamente abandonado, podría ser dependiendo porque bueno estamos viendo que hay mucha naturaleza Eso significa que están, está siendo consumida por la falta de humanidad que ha pasado por esas zonas la verdad Se ve un poquito agrietado, manchado como en algunas partes Pero está interesante porque no hablemos mucho de los detalles, hablemos más de la zona Este parece una zona de mid, una zona donde va a haber un enfrentamiento más directo Y donde se va a haber bastantes enfrentamientos o donde se va a rotar a A o a B Esto me recuerda mucho al mapa de Cobblestone del CSGO que recientemente ayer lo quise jugar para ver que tal Y bueno, jugué una deathmatch justo en Cobblestone, el destino eh Entonces, no sé muy bien la mecánica de donde puede ser esta zona, pero como podemos nos dice descubre Eh, puede ser que nos está diciendo que va a haber muchos atajos Aquí en la parte de arriba de la escalada Estamos viendo que puede dirigirse a, como podría decirse unas ventanas o la zona de arriba Puede que sea accesible por agentes o va a haber algún lugar donde se pueda subir No sé si será un mundo completamente libre para poder subirse y bajarse de techos No sé, no creo que no Pero puede que sea una opción de campeo o agresivo, puede ser Algo interesante que he logrado descubrir es que este mapa no va a ser directamente en el Caribe No parece ser directamente en el Caribe Ya que a un costado en la parte izquierda nos dicen Impresión hecha en Inglaterra por una sucursal de Kingdom ¿Qué nos dice esto? Que este lugar está en Inglaterra O que una sucursal de Kingdom de Inglaterra logró sacar las fotos del nuevo mapa en el Caribe Son muchas ideas, la verdad no me imagino una isla en Inglaterra con este contexto Pero puede ser que sí De todas formas ya entraremos en detalle con respecto a lo que significa este hecho de donde va a ser el mapa realmente En el fondo se nos ve a los costados en la parte derecha donde está la parte roja de esta imagen Unos códigos que cuando los canjemos descubramos realmente que es Pero de momento este es un análisis más bien sencillo, corto, sin mero rollo La siguiente imagen dice escapa Como podemos ver estamos en la demostración de un bote Que es ahí lo primero que estoy notando y me gusta Que es un bote que parece hundido Porque la parte de abajo parece que no está al mismo nivel O sí parece Es una nave, es un bote bastante extraño Pero interesante Yo creo que está ahí donde comienzan los malos Podría decirse los que van a invadir la isla Tiene bastante sentido debido a que siempre el protocolo Kingdom como puede verse el logo Siempre viene de algún lugar Veamos que en Icebox venían de un submarino o de un barco naval bastante potente Pero en este caso parece algo más simple No lo sé Pero esta zona que es un muelle donde no hay nada bueno al final Que simplemente está el bote hacia el agua Donde me imagino que no vamos a poder nadar Es muy raro, es imposible Pero parece que ahí no hay nada más que caminar Yo supongo que ahí puede que comiencen los enemigos Los aliados O sea una zona va muy muy cerrada Cosa que la gente simplemente puede estar ahí campeando Pero me encanta el aspecto visual Es relajante Es como que realmente quieres sentarte en ese bote y decir Pero nada También en la imagen vemos Esta impresión fue hecha en Inglaterra En la sucursal de Kingdom Y también estamos viendo los códigos Esta vez tenemos dos códigos A los lados de la imagen Una en la parte de abajo en la parte blanca Y una en la parte superior derecha No sé realmente cuál es el motivo Sería interesante canjearlos después Pero ya falta muy poco para que salga ese mapa Así que vamos a esperar En la siguiente imagen es bastante interesante lo que nos dice Una vez más impresiones de Kingdom O una vez más el código Pero esta vez nos dice Explora Obviamente un mapa se puede explorar para ver las mecánicas Pero este mapa al ser Al decirnos directamente Explora Explora Entonces me da la sensación De que es un mapa La cual vas a poder indagar mucho en las zonas Es bastante movible Digamos Tiene una zona de experimentación un poquito más amplia No sé si esto va a tener el mismo significado Yo me imagino que la de Spike Va a estar en una zona cerrada Una zona abierta No lo sé Recordemos que Riot había dicho Que Icebox iba a ser el primer mapa De este juego La cual iba a ser casi abierto Con muchas subidas Bajadas Escaleras No escaleras Cuerdas No cuerdas Para que la composición de los agentes Tenga mucho más sentido De esta manera No va a ser como los primeros cuatro mapas Que estaban diseñados Para que el jugador Se acomodara A lo que es este tipo de juegos A los shooters Pues En este caso Van a explorar más Lo que vendría siendo un mapa más abierto No como Battlefield Pero Más o menos En ese sentido De exploración De moverte Subir Bajar Para que los agentes Tengan diversas técnicas En equipo Y de exploración Por eso nos dice Explora Investiga todo el mapa Para que lo puedas usar A tu favor Y bueno gente Eso ha sido todo por el de hoy Fue bastante corto Pero quería aclararles Este interesante análisis La verdad me gustó un montón Y nada Es un pequeño corto Hay códigos Que posiblemente Los podamos ver en el futuro Para ver Donde se refiere Quizás un análisis de mapa Pero bueno A nivel de lore Parece que la sucursal de kingdom Está interesada En ese castillo Pero La verdad No hay mucha idea De lo que realmente Quiere que hacer O si realmente Capaz es algo Que el mismo kingdom Está inventándose No lo sabemos Así que nada Recuerden seguirme Twitch como Skari en vivo Ahora nos llamamos así No solo Skari Sino Skari en vivo Aquí te va a aparecer El iconito El dibujo No sé También seguirme en twitter Donde anuncio Muchas cosas Que aquí no están Y la verdad Te podrían interesar un montón Y bueno Déjame en los comentarios Que te parece a ti Este nuevo mapa Donde Que crees que va a ser Su main De quien será este mapa De quien será No sé Jet será pro En este mapa Quien sabe Dímelo en los comentarios No olvides dejar tu like Y compartirlo con tus amigos Para expandir más Esta comunidad Yo soy Skari Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau Chau